Los embalses en las principales hidroeléctricas del país están en niveles críticos, entre uno y cinco metros por encima del mínimo para operar. Las tres principales termoeléctricas del país reportan fallas y operan solo de manera parcial. Una de ellas, en Esmeraldas, está completamente paralizada. Concretar un proyecto de generación eléctrica con capital privado en Ecuador puede demorar más de 10 años por los burocráticos y engorrosos trámites requeridos por el Estado. El área sembrada de coca en Colombia no ha parado de crecer desde el año 2013 y con Gustavo Petro llegó a 253 mil hectáreas. El juicio del caso Metástasis se instaló pese a un intento de Wilman Terán para detenerlo y se espera que la audiencia completa dure semanas. En la segunda entrega sobre la piratería, Televistazo describe las consecuencias de esta práctica que van desde el robo de datos personales hasta la suplantación de identidad. El ejército de Israel ahora ataca las finanzas de la guerrilla de Hezbollah en Líbano, bombardeando bancos usados por este grupo para la compra de armas. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir sobornos dentro del caso Odebrecht. El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda ficha por el equipo español Movistar y sube a la categoría World Tour de ciclismo de ruta. Esmeraldas fue el escenario para 85 caballos y yeguas que transformaron el movimiento en arte al compás de las pisadas, precisión en el trote y la fortaleza de galope. ¿Qué tal amigos? Lunes 21 de octubre. Seguimos pendientes de la situación de las hidroeléctricas en el país tomando en cuenta que los cortes desde hoy son de 8 horas. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Apagones. La incertidumbre sigue. Desde la una de la tarde de hoy la hidroeléctrica Mazar retomó sus operaciones con sus dos turbinas luego de haber pausado temporalmente su funcionamiento. La decisión de detener por 12 horas su actividad se tomó luego de que ayer la cota del embalse cayó a su nivel mínimo para poder operar. Diego Cuenca describe la crítica situación que pone en riesgo la promesa del gobierno de reducir los apagones a 4 horas al día. Y recuerden que pueden escanear el código QR que en estos momentos aparece en pantalla con su teléfono celular para ingresar a nuestro sitio web ecuavisa.com y revisar los horarios de cortes de luz en su sector. La crisis en el complejo hidroeléctrico de Pauta en Azuay se agravó este fin de semana porque la cota de la central Mazar este sábado estaba en 2.116 metros sobre el nivel del mar. Y el domingo cayó a 2.115, es decir, otra vez está en el nivel mínimo para operar. Y a pesar del riesgo, siguió generando energía con toda su capacidad hasta la medianoche del domingo. Para evitar que siga disminuyendo el agua, la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec se vio obligada a paralizar las operaciones desde la una de la madrugada de ese lunes. Gracias a esa medida, el embalse empezó a recuperarse y el país temporalmente perdió 170 megavatios hasta la una de la tarde que retomaron la generación con sus dos turbinas. Esto afecta a la hidroeléctrica Molino, cuya cota está en 1.980 metros sobre el nivel del mare, a 5 metros del nivel mínimo. Por eso la semana que pasó, esta central pudo operar con hasta 5 de las 10 unidades de generación que tiene. Pero su cota sigue cayendo. En el caso de la hidroeléctrica sopladora, la cota es de 1.314 a 2 metros del nivel mínimo para funcionar. Para este lunes, su operación es a medias, porque solo genera 260 de 487 megavatios de capacidad. Este escenario pone en riesgo la promesa del presidente Daniel Novoa de reducir los horarios de los apagones hasta en 4 horas. Pues también en Azuaguí, la central mina San Francisco, que genera 270 megavatios, tiene la cota en 784 metros sobre el nivel del mare. Y el nivel mínimo es de 783. Y Coca Codo Sinclair, que en las últimas dos semanas alcanzaba hasta 900 megavatios. Desde este fin de semana, la producción de energía se redujo a 400 megavatios por la inestabilidad del caudal del río Coca en la Amazonía. Otra novedad es que en Imbabura, la hidroeléctrica Manduriaco, con capacidad de 65 megavatios, dejó de funcionar desde las 6 de la mañana del 2 de octubre. Según el sistema de monitoreo de CELEG, Televizazo buscó conocer las razones de su paralización con el Ministerio de Energía y CELEG. Pero no hubo una respuesta. Todas estas centrales en riesgo son parte del 62% de la producción eléctrica del país. Mientras esto ocurre, la cantidad de lluvias que se registran principalmente en la cuenca amazónica aún no es la esperada para mejorar la situación eléctrica del país. Carla Algado conversó con técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, y explica que durante esta semana sí habrá precipitaciones, pero serán irregulares. Las lluvias serán irregulares durante esta semana, por lo que no habrá cambios significativos en las zonas donde están las hidroeléctricas del país. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, habrá lluvias en la cuenca amazónica. La mayor cantidad serán moderadas o altas y se concentrarán en las hidroeléctricas al norte de la cordillera oriental. Allí están Coca-Cola, Sinclair, Pucará y Agoyán. Vamos a tener estos dos días que vienen precipitaciones, los siguientes dos días o a tres disminuirán las precipitaciones, pero luego se van a reactivar. El panorama cambia para el centro y sur de la Amazonía, donde funcionan las hidroeléctricas Sopladora, Mazat y del Sintanizagua. Las lluvias disminuirán, irán de ligeras a moderadas. La concentración de lluvias será todavía menor para las hidroeléctricas que están dentro de la cordillera occidental. Allí se ubica Manduriacu, Toachi Pilatón, Marcel Laniado y Minas San Francisco. Allí las precipitaciones serán ligeras. Este ingreso de humedad en la Amazonía sí tendrá incidencia en provincias como Pichincha, Azuay e Imbabura, en donde se prevé ligeras lloviznas también durante martes y miércoles. En el país hay una termoeléctrica de inversión privada con la capacidad para generar 192 megavatios, pero por impases políticos aún no puede entregar energía comercial. Esa central debió iniciar operaciones en diciembre del año pasado, gracias a una concesión firmada durante el gobierno del expresidente Guillermo Lazo. Diego Cuenca describe el estado de ese proyecto que está en Guayaquil. La termoeléctrica de Energiquil es una inversión del sector privado que debía funcionar en diciembre del 2023, gracias a una concesión firmada por Fernando Santos, ex ministro de Energía de Guillermo Lazo. Pero 10 meses después, la central que fue rehabilitada para producir 192 megavatios no está operativa, sigue apagada en medio de la actual urgencia nacional por incrementar la generación eléctrica y reducir los apagones. Había que cambiar la turbina si era posible, pero son detalles que el estado con buena voluntad los puede resolver en un par de días, porque el dinero es de los inversionistas, pero repito, les han cerrado las puertas, no les contestan las cartas y sigue parado un proyecto de 200 megavatios, que lo único que requiere es ponerle las turbinas porque todo está listo, las líneas de transmisión, la subestación, todo existe. La central está en el kilómetro 19 de la vía Guayaquil-Salinas, y empresarios invirtieron 200 millones de dólares en 2018 para su rehabilitación. En noviembre del 2023 consiguieron un título que los habilitó como generadores de energía comercial para conectarse al Sistema Nacional de Electricidad. Pero los obstáculos para su funcionamiento empezaron a finales de ese mismo año, luego de la transición presidencial entre Guillermo Lazo y Daniel Novoa. Entonces la ex ministra de Energía, Andrea Robo, cuestionó que el proyecto entró al estado sin proceso de licitación y pasó a ser auditado por la Contraloría. Estos impases políticos se dieron en medio de la necesidad de adquirir una nueva matriz eléctrica que no dependa del agua para prevenir los apagones. Están esperando los detalles del gobierno, del permiso ambiental que ya está saliendo. Pero más que nada la garantía de que el estado les va a pagar. El estado se está dando las vueltas. Para funcionar, la termoeléctrica debería tener cuatro turbinas, cada una de 48 megavatios que usen diésel o gas. Dicho sistema fue creado en 1996 por la Cámara de Industrias y Cámara de Comercio de Guayaquil para sobrellevar los apagones durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Actualmente esa central está lista y hasta tiene un plan de expansión, pues existe la propuesta de construir una línea de transmisión desde Energiquil hasta la parroquia Pozorja. Si ese proyecto estuviera operativo, distribuiría electricidad a cerca de un millón de familias. Televizazo quiso hablar con la nueva administración del Ministerio de Energía sobre el tema y también con los representantes de Energiquil, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvo respuesta. Mientras tanto, esa compañía se dedica a la distribución de combustible y operaciones en los sistemas de transmisión eléctrica. Según la Superintendencia de Compañías. La producción de coca está en crecimiento sostenido en Colombia desde 2013 y el año pasado alcanzó 253 mil hectáreas. El 60% de esa producción se concentra en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador. Paul Romero informa sobre lo que implica esa ubicación para nuestro país. Ecuador soporta los defectos colaterales de Conlindar con Colombia, el mayor productor de cultivos de hoja de coca y procesamiento de cocaína en el mundo. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las plantaciones de coca crecieron en Colombia en 2023 y alcanzaron 253 mil hectáreas. El 60% se concentra en los departamentos fronterizos de Putumayo y Nariño. Pero, ¿cómo evolucionó esa producción? Según la Oficina de las Naciones Unidas, en 2005, cuando era presidente Álvaro Uribe, Colombia tenía 95 mil hectáreas de cultivos de coca y en nueve años bajó a 50 mil hectáreas. La reducción coincidió con la ejecución del Plan Colombia, coordinado con Estados Unidos, que entre 2001 y 2013 destinó 1.200 millones de dólares para combatir al narcotráfico. Desde el 2013, con Juan Manuel Santos en la presidencia, la producción se disparó a 160 mil hectáreas, pero desde 2017 hasta 2020 bajó a 140 mil durante tres años con Iván Duque. Pero en su mismo gobierno volvieron a crecer los embrillos de coca y no ha parado. En 2023, ya con Gustavo Petro, la producción alcanzó el récord histórico con 253 mil hectáreas y 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína pura. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la frontera con Ecuador se produjeron 816 toneladas de cocaína. De esa cantidad, entre el 70 y 80% ingresó al país. Aproximadamente 450 toneladas. Se cumplió el primer día de juicio en el caso Metástasis. La Fiscalía y los 21 acusados tuvieron su intervención inicial ante el tribunal y en el transcurso de esta semana presentarán sus pruebas a favor y en contra antes de la sentencia. Ya que el enrodas sigue la audiencia. Las calles alrededor de la Corte Nacional de Justicia se cerraron para el inicio del juicio del caso Metástasis. El tribunal solicitó seguridad adicional para los jueces y la policía revisó bolsos y mochilas antes del ingreso a la sala. La diligencia se instaló con una hora y 40 minutos de retraso luego de un incidente protagonizado por Wilman Terán, quien intentó que el tribunal quede incompleto. Terán dijo que es amigo del juez Pablo Loaiza y que su padre Gabriel Terán lo defendió en otra causa. Pidió que se excuse, pero los otros integrantes del tribunal negaron la solicitud. Así empezó el juicio para 21 procesados. Al final de la audiencia, que durará semanas, se emitirá sentencia condenatoria o de inocencia. En su primera intervención, el fiscal general subrogante Wilson Toainga dijo que presentará pruebas que demostrarán que los acusados formaron parte de una red criminal que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero. El cabecilla para él es Javier Novillo, alias Novita, operador de Norero, y los otros 20 colaboradores. El abogado de Novillo negó los cargos, habló de pruebas fabricadas y manipuladas. Terán, quien se defiende solo, aseguró que la fiscalía miente, que los chats que lo involucran más bien prueban su inocencia y que al cierre del juicio logrará retirar el velo de la ceguera. A lo largo de la tarde, también hicieron su exposición inicial la excomisionada de pacificación carcelaria Claudia Garzón, el exdirector del SNAI Pablo Ramírez, el expresidente de la Corte Provincial de Manaví Carlos Zambrano, exjueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados que se exponen a una pena de hasta siete años. Novillo, en cambio, podría ser condenado de siete a diez años de prisión. Y entre los procesados del caso Metástasis, enjuiciados desde este lunes, no consta el nombre de Armando Floriz Aguirre, acusado por la fiscalía de ser testaferro, el narcotraficante Leandro Norero. El juicio para él está suspendido debido a que tiene una candidatura en firme como asambleísta por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Víctor Arauz, el presidenciable de esa tienda política, ha solicitado su renuncia, como lo informa Luisa María Heredia. Pese a que fue llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso Metástasis, Armando Vicente Floriz Aguirre, a quien fiscalía acusa de ser testaferro de Leandro Norero, no será procesado en el juicio que empezó este lunes. La justicia ya no puede enjuiciarlo debido a que es candidato para las elecciones generales de 2025. Flor es el quinto de la lista de asambleístas nacionales que inscribió el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, y que el Consejo Nacional Electoral calificó. Por eso su defensa solicitó a los jueces del caso Metástasis suspender temporalmente el juicio en su contra, amparándose en el Código de la Democracia que en el artículo 108 señala las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente, desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados de enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. En nombre de la hora aspirante a una curul del Parlamento sonó por primera vez en 2020, cuando se destapó el escándalo de la corrupción hospitalaria durante la pandemia del COVID-19. Para entonces, Flor Isaguirre registraba siete contratos con el Estado por alrededor de 730 mil dólares, la mayoría con entidades de salud. De él se volvió a saber en 2023, cuando la fiscal general Diana Salazar expuso la teoría del caso Metástasis y lo ubicó en la red como socio y testaferro de Leandro Norero. En este informe emitido por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública en diciembre de ese año, consta su ficha personal. Además, en su testimonio anticipado, Elive Angulo, la mano derecha del narcotraficante, confirmó que el ahora candidato era parte de la organización de Norero, pero que fue relegado de sus labores por incluir facturas fantasma en la declaración tributaria de alias El Patrón. Mientras formó parte de la estructura, Flor Isaguirre tuvo ingresos millonarios. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero evidencia que entre 2022 y 2023 movió 2.300.000 dólares. Tenía inversiones, negocios fiduciarios, compra y venta de carros e inmuebles. La organización política que pese a todo esto respaldó su candidatura. Es liderada por el legislador Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno y con quien el Movimiento Acción Democrática Nacional hizo alianza en 2023 para impulsar la candidatura a la presidencia, de Daniel Novoa. Ahora promueve la candidatura del exgeneral de la policía, Víctor Arauz, quien en un video subido a redes sociales se desvinculó de la selección de Flor Isaguirre como candidato y pidió su renuncia. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue sentenciado esta tarde a 20 años y seis meses de prisión por un tribunal de la Corte Superior de Justicia de ese país. El fallo lo declara culpable de los delitos de colusión y lavado de activos, pues según la Fiscalía, Toledo recibió 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht por autorizarle dos tramos de un megaproyecto vial conocido como Interoceánica Sur. Toledo es el primero de cuatro exmandatarios peruanos investigados por esta trama de corrupción en ser sentenciado. El ejército de Israel da un golpe directo a las finanzas de la guerrilla de Hezbollah en Líbano y promete seguir atacándola hasta provocar su colapso. Bombardearon los edificios de un banco que financia sus actividades sancionado internacionalmente por Estados Unidos y Arabia Saudita. Pedro Jiménez informa lo que implica este ataque a la economía de ese grupo. Unas once explosiones en Beirut y otras ciudades de Líbano terminaron con edificios donde operaban las oficinas del grupo financiero Al-Kart Al-Hassan una red bancaria nacida bajo el concepto de organización sin fines de lucro para dar créditos baratos a bajo o ningún interés. Pero según Israel se usa para hacer pagos a milicianos de la guerrilla y financiar la compra de armas. Las fuerzas de defensa dieron una alerta previa al bombardeo ordenando la evacuación de las áreas donde están esos locales. Una hora después en la noche del domingo y madrugada de este lunes lanzaron el ataque. Israel sostiene que Irán financia actividades de Hezbollah usando instituciones civiles. La entidad que fue atacada está sujeta a sanciones de Estados Unidos y también de Arabia Saudita por vinculaciones con el terrorismo. El conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa se agrava. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha prometido seguir atacando hasta lograr el colapso de Hezbollah. Y ante el temor de que Beirut y el sur de Líbano terminen destruidos como la franja de Gaza, Estados Unidos se acerca y busca un acuerdo para poner fin a esta guerra. El negociador estadounidense Amos Hoxstain, asesor del presidente Joe Biden, se reunió en Beirut con el presidente del parlamento libanés y el secretario general de la Liga Árabe. La propuesta inicial era la aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006, pero que ante la falta de una completa implementación dejó abierta la puerta a nuevos conflictos. En esa época se habló de consolidar una zona de amortiguamiento entre Líbano e Israel, pero ahora el mismo funcionario estadounidense reconoce que no será suficiente ya que Israel ha puesto nuevas condiciones y exige, por ejemplo, que su fuerza militar se quede en Líbano combatiendo a Hezbollah y el uso sin restricciones del espacio aéreo de ese país. Kamala Harris y Donald Trump intensifican sus campañas presidenciales para asegurar los votos de los denominados estados indecisos. Trump lleva una ligera ventaja en seis de los siete estados que aún meditan su decisión. Los candidatos usan todas las estrategias posibles desde ir a iglesias hasta atender en un restaurante de comida rápida. Donald Trump llegó a un local de venta de hamburguesas en Filadelfia, estado de Pensilvania. Se puso un delantal y empezó a preparar papas fritas y a armar fondas de comida que entregó por la ventanilla del autoservicio. Imágenes que llenaron las redes sociales y causaron asombro entre los clientes que acudieron al establecimiento, pues Trump además pagó por sus pedidos. Trump lo hizo tras asegurar que su rival demócrata Kamala Harris mintió sobre haber trabajado para una cadena de comida rápida en los años 80, aunque el equipo de campaña de Harris asegura que sí lo hizo en California para pagar sus estudios universitarios. ¡Helty Birthday! ¡Helty Birthday! ¡Helty Birthday! ¡Helty Birthday! Mientras tanto, Harris, que ayer cumplió 60 años, visitó la iglesia del Ministerio Internacional de la Fe y de los misioneros New Birth, ambas en el estado de Georgia, ocurre luego de que se hiciera viral un video de una concentración en Wisconsin en la que Harris hablaba a favor del aborto y un estudiante la interrumpió gritando Jesús es el Señor, a lo que Harris respondió, estás en el miting equivocado. El joven fue retirado del lugar, lo que provocó una oleada de críticas contra la demócrata. A 15 días de las elecciones, Trump supera a Harris por estrecho margen en 6 estados de los 7 indecisos y es en esos territorios en los que concentran sus actividades en estos días. El municipio de Quito ofrece teleconsultas psicológicas gratuitas. Cuando hay un riesgo inminente, la atención de emergencias se hace mediante el EQ911 a cualquier hora. Diana Bermeo tiene los detalles de este y otros servicios para la ciudadanía. El municipio de Quito ofrece teleconsultas psicológicas gratuitas llamando a los números 101 y 1-800-510-510-9. Profesionales con formación en primeros auxilios en salud mental reciben las llamadas, brindan atención inicial y agendan sesiones psicológicas virtuales de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30. En el caso de emergencias, cuando hay un riesgo inminente, la atención incluye sábados y domingos a cualquier hora, con el apoyo del EQ911. Identificarse es el requisito para recibir la atención. La Agencia Nacional de Tránsito recordó en un comunicado que la licencia obtenida en el Ecuador sirve para conducir vehículos en cualquier país durante seis meses. Si se requiere el documento por más tiempo, se debe solicitar un permiso internacional para conducir en la ANT. Los requisitos son licencia vigente, cédula de identidad, dos fotos tamaño pasaporte con fondo blanco y comprobante de pago por 127 dólares. El permiso internacional para conducir dura un año y no se requiere turno para obtenerlo. desde este lunes la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil impondrá multas por contravenciones captadas por 52 cámaras en la autopista Narcisa de Jesús, vía Daule, Perimetral Norte, vía La Costa y Francisco de Orellana. Con las cámaras instaladas en el sur y centro de Guayaquil son 129 los dispositivos que detectarán contravenciones por bloquear intersecciones, estacionar en sitios prohibidos, hacer doble columna, dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos y bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad. Las contravenciones se notificarán por correo electrónico. Contenido oficial de la Organización Mundial de la Salud llega a TikTok. Bessy Granja precisa que el objetivo de la colaboración entre ese organismo y la plataforma digital es combatir la desinformación y captar así nuevas audiencias para promover la alfabetización sanitaria. En su intento de luchar contra la desinformación y divulgar noticias de ciencia y salud para nuevas audiencias, la Organización Mundial de la Salud y la red social TikTok colaborarán para lograr estos objetivos. De ahora en adelante, si desea estar más cerca del máximo rector de la salud en el mundo, puede ir a TikTok y seguir el usuario WHO, siglas en inglés de World Health Organization. Hay videos en inglés, pero puede activar los subtítulos que ofrece esta red social. Con la iniciativa, el organismo aspira a promover la alfabetización sanitaria con contenidos relatados de forma distinta y basados en evidencia científica. La cuenta de la OMS tiene al momento 2.8 millones de seguidores. Desde hoy comenzó a funcionar el programa de control de contenedores y comunicación aeroportuaria en las terminales aéreas de Quito y Guayaquil. Se trata de un plan de las Naciones Unidas para mejorar el control de aduanas y migración. Paúl Romero explica cómo funciona este mecanismo que se va a aplicar en más países. Desde este lunes se reforzó el control de contenedores, personas y de los sistemas de comunicación de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Esto gracias a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Policía de Migración, la Unidad de Análisis Financiero, entre todos implementarán nuevos controles mediante una plataforma tecnológica interconectada en tiempo real. En Ecuador la unidad funcionará con 30 especialistas delegados de cada institución que han sido capacitados para trabajar en una oficina compartida en los dos aeropuertos las 24 horas para detectar alertas de tráfico de drogas, ingreso o salida irregular de personas sospechosas, mercancías de contrabando entre otros ilícitos. Están vinculadas entre sí a través de una red de comunicación segura por una plataforma que tiene comunicación encriptada y pueden intercambiar información y enviarse alertas a sí mismos ya sea de pasajeros o de carga sospechosa de ilícitos. Este programa de las Naciones Unidas funciona en 86 países con 179 unidades especializadas vinculadas en la plataforma. La implementación del plan costó medio millón de dólares y fue financiado por contribuciones de los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea. Además de la plataforma la ONU entregó equipos para detectar químicos y escáneres manuales. Toda la información será compartida con las autoridades ecuatorianas para su inmediata judicialización. Para poder direccionar esta información a las unidades operativas que ya se encuentran trabajando. Entonces lo que nosotros vamos a alcanzar es una mayor operatividad. Este programa de las Naciones Unidas funciona en los puertos del Ecuador desde 2013 y ha permitido incautar 1200 toneladas de cocaína. La COP16 la conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad inició en Cali y Colombia. Durante dos semanas delegaciones de 190 países evaluarán los compromisos de las Naciones para proteger plantas, animales y hábitats críticos. Merlis González con el informe de la jornada. Pasar de las palabras a los hechos para proteger la naturaleza es el objetivo principal de la conferencia de la ONU COP16. El evento que se extenderá por dos semanas inició este lunes en la ciudad colombiana de Cali donde las autoridades anfitrionas alertaron que el tiempo corre en contra de la naturaleza y es urgente que la protección del planeta se convierta en una prioridad. Los recursos que para la guerra sí aparecen rápidamente pero que para el cuidado de la vida la biodiversidad la transición climática son escasos y difíciles de conseguir y los acuerdos complejos necesitamos buscar un cambio de visión. El presidente de Colombia Gustavo Petro acusó a los países desarrollados de ser quienes más consumen recursos naturales y quienes contribuyen menos a su conservación. Les pidió cambiar deuda por acción climática. ¿Por qué cobran sobre tasas a la tasa de interés a los países que aún hoy podemos absorber con esponjas el CO2 de la atmósfera? Por su parte el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres afirmó que para que la humanidad sobreviva la naturaleza debe florecer y los acuerdos prometen restablecer las relaciones con la tierra y sus ecosistemas. La conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad COP16 es una continuación de las reuniones de Montreal de 2022 donde 196 países firmaron un tratado mundial histórico para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger 30% de la superficie del planeta. Sin embargo la falta de acciones pone en riesgo su cumplimiento. Colonos judíos se instalan cerca de la frontera entre Israel entre Israel y la franja de Gaza con la intención de construir nuevos asentamientos en ese territorio palestino. Reclaman ese espacio para Israel aún antes de que termine la guerra. Las imágenes con Pedro Jiménez. Están a pocos kilómetros de la frontera se instalan en un terreno en medio del desierto donde levantan una serie de carpas con el objetivo de, según dicen retornar luego a la franja de Gaza a los sitios que ocuparon hace aproximadamente 20 años y de los que fueron desalojados por el propio gobierno israelí del entonces primer ministro Ariel Sharon cuando se retiraron del sitio unas 8000 personas. Ahora en cambio son apoyados por el ministro de seguridad de Israel y algunos funcionarios del partido de gobierno aunque Benjamín Netanyahu haya dicho antes que rechaza el retorno de civiles a ese territorio. Ellos en cambio hablan de prepararse para el regreso que ocupar Gaza es hacer que el grupo jamás pague el precio por la guerra que desató contra el pueblo de Israel y que los palestinos han perdido el derecho a permanecer ahí. Deben entender que esta guerra también la van a perder dijeron hoy y han hablado de empezar levantando 6 nuevas comunidades en varios puntos de la franja de Gaza aumentando la polémica que ha generado la constante ocupación de tierras palestinas en Cisjordania desde 1967. Para quienes no comparten esta intención hablar de colonizar Gaza es reducir las posibilidades de liberar a los rehenes que aún permanecen en poder de jamás en medio de una guerra que no ha concluido. Danza, música y teatro forman parte de la agenda cultural en Guayaquil, Quito y Cuenca. Uno de los eventos será la décima cuarta edición del Festival Internacional de Guitarras que contará también con artistas de Colombia, Perú y Argentina. Luis Alfredo Zúñiga tiene las fechas y los lugares donde se llevarán a cabo. Del 28 de octubre al 2 de noviembre se realizará la decimocuarta edición del Festival Internacional de Guitarras llamado Guitar Warmy. En siete sedes de Cuenca se presentarán artistas y agrupaciones nacionales junto a exponentes de Colombia, México, Perú y Argentina. Este año se destacará la mujer guitarrista con la agrupación femenina Sauroria Orquesta de Colombia. También está invitada la paraguaya Berta Rojas quien ofrecerá un concierto de guitarra clásica. La programación completa se encuentra en el portal web festivaldeguitarras.es En el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito se presentará la obra de Cuerpo Presente una muestra de teatro y danza contemporánea propuesta por la quiteña María Luisa González que junto a otros artistas exponen en tres momentos coreográficos las memorias de un cuerpo que transita 50 años con historias propias y prestadas que ahonden el significado de la vida y los conflictos de enfrentarse al pasado el presente y el futuro la obra se presentará del 24 al 26 de octubre mil personas asistieron al festival Parame Wola Fest que se realizó en el club Zegnova de la vía a la costa en Guayaquil el evento reunió a 12 artistas nacionales como cadáver exquisito también se presentaron Máquina Camaleón y la agrupación Medardo y sus players durante 12 horas mostraron su repertorio en el festival que también contó con exposiciones pictóricas y poesía Piratería el deporte nacional robo de datos personales suplantación de identidad y hackeo de la cámara o el micrófono de dispositivos son algunos riesgos que corren los usuarios que ingresan a portales de internet o descargan aplicaciones de forma ilegal Luis Alfredo Zúñen explica que los internautas pueden ser atacados durante meses sin saberlo ingresar ingresar a páginas web piratas para buscar películas series o eventos deportivos gratuitos o descargar aplicaciones con el mismo fin en su móvil computadora o televisor trae riesgos para la privacidad del usuario lo mismo ocurre si se abre anuncios publicitarios engañosos o simplemente al reproducir un video o una transmisión en vivo podría abrir la puerta a programas ocultos que roban sus datos personales desde el nombre hasta cuentas bancarias y números de tarjetas información que se podría usar luego para suplantar su identidad puedes suplantar tu identidad ante entidades financieras puedes suplantar tu identidad ante casas comerciales hacer que adquieras deudas y enterarte que estás adquiriendo de ellos la ley de protección de datos personales de Ecuador prohíbe esta práctica pero los portales piratas captan las interacciones de cada visitante su historial de búsqueda en internet y sus mensajes todo esto tiene precio pues hay compañías que compran esa información para enviar al correo electrónico o vía mensaje de texto publicidad de sitios que nunca visitó incluso secuestrar tu cámara en algunos casos tu micrófono y escuchar lo que sucede alrededor tuyo o ver efectivamente o verte aquí en tiempo real todo esto da paso a otros delitos fiscalía reveló a Televistazo que en Ecuador la suplantación de identidad es el delito informático más recurrente en este año hay tres mil seiscientas ochenta y cinco denuncias sigue la apropiación fraudulenta que ocurre cuando se roban bienes o transfieren dinero de cuentas sin consentimiento hay dos mil doscientas tres denuncias y en tercer lugar están las estafas con seiscientas cincuenta investigaciones esas cifras según las autoridades están muy lejos de la realidad porque pocas víctimas denuncian pero es un problema cada vez más frecuente como no tienen domicilio en el país no hay a quien acudir a sancionar ni a pedir la explicación además combatir la piratería digital es casi imposible en Ecuador pese a que hay delitos tipificados en el código penal la policía cuenta con una unidad de ciberdelitos y también la fiscalía nosotros perseguimos o patrocinamos algunos de estos elementos y aún así luego de ya al menos un par de años el proceso sigue sin concluirse en Ecuador la normativa avanza a paso lento la ley de protección de datos personales se presentó en 2019 y apenas se aprobó en 2021 es más el reglamento de esa ley se emitió en noviembre del 2023 por ello la cooperación internacional se ha ampliado en julio la asamblea aprobó la adhesión de Ecuador al convenio de Budapest para investigar los ciberdelitos junto a otros 60 países eso según los expertos consultados por Ecuavisa debe priorizarse y destinar recursos económicos ya que medidas como el bloqueo de IP que se hizo meses atrás en el caso de Magis TV resultan poco efectivas apagones la incertidumbre sigue la generación termoeléctrica del país no aumenta y el gobierno carece de alternativas inmediatas para tratar de incrementar la provisión energética de hecho las generadoras en servicio producen a toda su capacidad pero no están cerca de suplir el déficit del suministro en el país Francisco Garcés describe este panorama las tres principales termoeléctricas del país sufren nuevos problemas que les hace producir parcialmente y una de ellas se encuentra parada la generación térmica del país no aumenta por lo que no es posible por esta vía reducir el déficit eléctrico de más de 1200 megavatios el caso más alarmante es el de termoesmeraldas su primera fase tiene capacidad para generar 132 megavatios pero está fuera de operación por un mantenimiento programado que concluirá el 6 de noviembre y esmeraldas 2 con capacidad de 99 megavatios también está parada por un daño en sus equipos la previsión de Selec es que la reparación termine este jueves mientras tanto el país no cuenta con 142 megavatios que suman esos generadores termogás Machala con capacidad de 230 megavatios entrega solo 91 de ellos por problemas en los equipos y por falta de gas para el funcionamiento de los generadores a toda su capacidad mientras que la termoeléctrica Gonzalo Ceballos que puede generar 172 megavatios solo produce 70 también por fallas técnicas esta situación en las termoeléctricas no permite que aumente la provisión de energía 34 plantas de este tipo existen en el país pero la mayoría funcionan parcialmente por fallas y obsolescencia de los equipos las termoeléctricas están produciendo mil megavatios de los 1830 que tienen en capacidad instalada y la previsión del gobierno es que esa cifra se mantenga estable hasta que se instalen nuevas centrales que ya fueron compradas en los planes del gobierno está a contar solo con 200 megavatios térmicos nuevos entre noviembre y diciembre revisamos ahora la información meteorológica para el martes 22 de octubre en la región Sierra se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 6 grados y una radiación ultravioleta entre 10 y 13 que significa muy alto y extremadamente alto ahora qué pasará en la costa mañana con el estado del tiempo se pronostica una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados con índice UV entre niveles 5 y 7 considerados moderado y alto ahora el INAM informa que en gran parte de Sudamérica hay menos lluvia de lo habitual en algunos sectores ese déficit es significativo lo que se refleja en condiciones de sequía o lluvia pero muy por debajo del promedio y habitantes de 5 provincias soportan cortes de agua potable de entre 8 a 23 horas al día entre las causas está precisamente la sequía hidrológica que provoca desabastecimiento en las plantas de distribución Diego Cuenca describe la situación en las localidades de 13 regiones veamos la sequía hidrológica impacta en la provincia de los ríos con cortes de energía que afectan al suministro de agua potable para 6 mil habitantes de Babaoyo son 20 sectores de la cabecera cantonal que no tienen el servicio durante 8 horas al día en Tunguragua hay 1500 familias afectadas por cortes de agua en 8 comunidades debido a daños en el generador que ayuda a bombear el agua que distribuyen en Ambato los racionamientos serán de hasta 8 horas y empiezan desde el martes hasta el jueves en Cotopaxi el desabastecimiento de las plantas de agua potable afecta a 5 mil usuarios de 3 parroquias de la Tacunga los cortes son de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en Napo 4 mil 500 habitantes de 15 barrios del cantón Carlos Julio Arociamena Tola soportan racionamientos de agua potable durante 6 horas por ahora la población se abastece de 4 tanqueros que recorren esas comunidades en Pastaza son 2 mil personas las que soportan cortes de agua potable en el cantón Arajuno durante 23 horas al día el agua que si reciben llega a portanqueros del cuerpo de bomberos en las parroquias Carchi, Manaví El Oro y Loja no hay racionamientos de agua al menos por esta semana Apagones ¿Cómo cambió mi vida? Televistazo muestra cómo los ciudadanos están superando los efectos nefastos que causan los apagones Fausto Vallejo dentista y Rosa Males emprendedora ambos afectados en la capital cuentan cómo los cortes de energía eléctrica han cambiado su vida En cuanto a trabajo nos ha cambiado creo que el 50% porque no podemos trabajar usted sabe que todos los instrumentos al menos en mi campo son eléctricos entonces sin luz no podemos hacer absolutamente nada estamos trabajando solamente en los momentos que hay luz el asunto de comprar tal vez un generador me resulta muy caro uno y dos el ruido también va a traer problemas entre los condóminos de aquí del edificio toca reagendar las citas y llamarlos cuando tenemos luz por ejemplo ahora me toca quedarme desde las 12 hasta las 4 de la tarde nos toca hacer una jornada única mientras hay luz si no hay pacientes no hay ingresos es bastante diferente que nos ha cambiado ahora lo que nos se va la luz y porque nosotros teníamos de los tempranos teníamos sabíamos tener así todavía los productos y ahora como se va solo hay 4 horas lo que se prende la luz se descongela las cosas no se puede tener muchas cosas muchos productos porque se dañan porque en 4 horas que hay no logra descongelarse mucho las cosas porque imagínense solo 4 horas de estar recién descongelando y se apaga y se daña todo y no sé qué hacer nosotros lo que viene hasta 9 de 8 de la noche solo estamos con un poco de foco agredores nada más toca cerrar temprano el local sabíamos estar más antes hasta 9 8 de la noche ahora como por la luz todo queda silencio y ya cerramos a las 7 de la noche porque todos estamos perdiendo trabajo por ejemplo nosotros afuera mis hijos trabajan solo trabajan 5 horas por lo que todo es con luz entonces nosotros no tenemos sueldo completo que ahora necesitamos los proyectos de generación eléctrica en ecuador pueden tardar décadas en concretarse en medio de los apagones el gobierno busca destrabar iniciativas pero la firma de contratos tampoco garantiza el inicio de su construcción en el país pero a qué se debe francisco barcés explica la situación más de una década toma en el ecuador planificar y concretar los trámites para proyectos de generación eléctrica con capital privado es lo que ha tomado en el caso de 10 iniciativas adjudicadas con compromisos de inversión y contratos firmados y que aún no empiezan a construirse un grupo de proyectos está desde el gobierno de Lenín Moreno en 2017 en las carpetas de inversión en el 2020 dos fueron adjudicados el de energía solar en el aromo y el eólico billonaco en loja tres años después en noviembre del 2023 el expresidente Guillermo Lazo firmó los contratos de concesión de otros ocho siete para instalarse en el territorio continental y uno en Galápagos pero que esos contratos hayan sido firmados no garantiza que se concreten ahí empieza un largo camino burocrático los ministerios de ambiente energía y producción y otra larga fila de entidades públicas deben otorgar permisos y licencias ese proceso es tan engorroso que los contratistas confiesan que dura más de un año es la última etapa pero antes han pasado dos años de planificación cuatro años de estudios de factibilidad técnica ambiental y también económica luego vienen los controles gubernamentales antes de que funcionarios estatales incluyan ese proyecto dentro de sus prioridades solo después inician los procesos contractuales este gobierno presionado por las circunstancias ha buscado acortar esos plazos el pasado martes el presidente Daniel Novoa entregó licencias ambientales a cuatro de esos ocho proyectos concesionados por Lazo serán los primeros en construirse en Inbabura para generar 400 megavatios el proyecto fotovoltaico en Laromo y el eólico Bionaco 3 que podrán producir 310 megavatios tienen todos los trámites concluidos pero están detenidos porque el gobierno no garantiza el pago por la energía que produzcan mientras tanto el sector exportado respira aliviado luego de que Senel advirtiera que no restringirá el suministro eléctrico a los puertos del país que necesitan 50 megavatios para operar y así garantizar las cadenas de frío que requieren muchos de los productos que generan el ingreso de miles de millones de dólares a la economía nacional la notificación de que los puertos deberían reducir su consumo de energía a un megavatio generó preocupación en el sector exportador una preocupación que se disipó rápidamente por la aclaración de Senel que dio marcha atrás en su requerimiento sin embargo el tema no deja de ser complejo los puertos privados requieren de 50 megavatios para su operación a fin de poder mantener refrigerados miles de contenedores que diariamente salen hacia distintos destinos para operar las grúas de carga y descarga para sus actividades administrativas la agroexportación es una de las pocas actividades que en un año de contracción económica se ha mantenido e incluso registra crecimiento en los primeros ocho meses del dos mil veinticuatro el banco central reporta que se exportaron quince mil novecientos noventa y cinco millones de dólares en productos no petroleros de esos los productos que requieren de estrictas cadenas de frío y de mayor peso económico son el camarón que acumula exportaciones por cuatro mil setecientos millones de dólares banano por dos mil quinientos cuarenta millones atún y pescado con doscientos cuarenta y seis millones no son los únicos pero si los que más divisas le representan al país el saber que los puertos seguirán contando con energía a los exportadores les permite saber que en esa parte de la cadena no van a sumar más pérdidas porque los racionamientos afectan sus actividades de producción como a cualquier otra industria pero a diferencia de otras empresas los productos de exportación no pueden trasladar esos costos a sus consumidores finales porque implicaría una merma en una competitividad ya golpeada e incluso una pérdida de mercados la ley del ejecutivo que precisamente busca incentivar la inversión en generación eléctrica entró en su fase final pero preocupa a los legisladores que la comisión que tramite este proyecto eliminó la garantía para que el sector privado pueda recuperar su inversión esta tarde el viceministro de electricidad pidió también que se reincorpore ese artículo la ley del ejecutivo para incentivar la inversión privada en el sector eléctrico entra al proceso de segundo debate débil en su objetivo de convocar inversionistas la comisión de desarrollo económico eliminó del texto la garantía de las inversiones que se hagan en el sector energético que en el proyecto original del presidente incluía un fideicomiso para construir este cambio afecta gravemente el proyecto y pierde su fin de incentivar a los inversionistas para que generen electricidad yo necesito tener certeza de que alguien me va a comprar lo que estoy produciendo y también que me va a pagar por ello si no hay esa certeza ningún ente privado va a invertir en la generación eléctrica es prácticamente matar la posibilidad de la inversión privada en la generación eléctrica la tarde de este lunes el viceministro de electricidad Fabián Calero pidió a la comisión de desarrollo que se incorpore de nuevo en la ley un fideicomiso para atraer al sector privado a las inversiones en generación la falta de esa garantía ha impedido según dijo que los proyectos que debían incorporarse puedan ser firmados proyectos grandes que si están ligados a un fideicomiso esos son los que no se han podido desarrollar justamente porque no hay una garantía de pago y existe digamos el temor de los privados de que no puede existir un pago en el futuro el estado compra la generación eléctrica en un sistema energético que se convierte en monopolio por lo que las garantías del pago por esa energía eran una solicitud de inversionistas desde anteriores gobiernos en la comisión confirmaron su predisposición para retomar el esquema de fideicomiso u otro mecanismo como un fondo de garantía la comisión de desarrollo tiene cuatro días para preparar el informe para segundo debate la agencia nacional de tránsito publicó el reglamento borrador para el funcionamiento de radares en el país los nuevos requisitos incluyen informes técnicos y también de factibilidad como lo informa a continuación Adriana Bermeo los radares que fueron cuestionados y que no funcionan desde noviembre del año pasado por orden judicial regresarán el reglamento para su homologación está listo la agencia nacional de tránsito publicó el borrador para receptar sugerencias de observaciones ciudadanas antes de que entre en vigencia el documento de 35 páginas establece los parámetros que deberán cumplir los cinemómetros para que las multas que generen por exceso de velocidad sean válidas los procedimientos de homologación incluyen el registro inicial en la agencia nacional de tránsito lo deben hacer las empresas comercializadoras antes de venderlos a municipios y prefecturas su calibración estará a cargo del servicio ecuatoriano de normalización INEN y finalmente la autoridad máxima de tránsito deberá emitir un informe de factibilidad sobre el lugar en el que estarán esos radares no podrán instalarse en curvas redondeles ni pasos a desnivel una vez publicado el reglamento sus operadores tendrán 60 días para presentar los certificados de homologación y ajustar los equipos a los nuevos parámetros durante ese lapso las autoridades de control no podrán aplicar sanciones por exceso de velocidad ningún equipo nuevo podrá instalarse sin la autorización de la ANT que publicará la lista de radares homologados en su página web y se actualizará cada 15 días Televistazo preguntó a la Agencia Nacional de Tránsito sobre la fecha de publicación del reglamento todavía no ha respondido mientras se guardan detalles sobre el atentado al carro del candidato presidencial Jimmy Jairala en el que viajaba su hijo la policía hizo la entrega al Consejo Nacional Electoral del equipo que se va a encargar de custodiar a los 16 binomios que buscan llegar a Carondelet el próximo año 288 agentes fueron asignados a esa tarea además equipos y vehículos sin blindaje acompañarán esa misión 288 agentes de la policía fueron asignados a la seguridad de los binomios presidenciales con una logística limitada no incluye vehículos blindados los candidatos deberán complementar su seguridad los agentes que se capacitaron para protegerlos a ellos y a sus familias viajarán esta tarde a Guayaquil donde está el mayor número de binomios que han hecho la solicitud expresa del análisis de riesgo a cada candidato se le entregará una cápsula de nueve agentes y el número variará según el nivel de riesgo estos agentes fueron capacitados en habilidades de evasión respuesta armada defensa personal normativa legal y primeros auxilios el estado busca reivindicarse tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio donde falló armas largas y cortas municiones cascos chalecos y comunicaciones corren por cuenta de la policía pero el hospedaje movilización y alimentación no alcanzan al presupuesto institucional lo deben cubrir los candidatos sus equipos deberán dotarse de vehículos blindados bajo las especificaciones que les dará la policía el consejo nacional electoral recibió esta mañana el contingente policial y los equipos destinados a la seguridad de los candidatos y empezó la coordinación con cada binomio ¿cuánto le cuesta eso al estado? este monto no ha sido dado Televistazo calculó que un equipo que protege a un personaje con alto riesgo y tiene 10 agentes de custodia le cuesta a la policía 180 mil dólares al año precisión en el trote voluntad en el galope y energía en el paso fueron solo algunas de las pruebas que enfrentaron los 85 caballos y yeguas que participaron en la Expo Copa Equina 2024 realizada en Esmeraldas Elena Velasco nos trae los detalles de la competencia la costa esmeraldeña se convirtió en el escenario de la Expo Copa Equina donde 85 caballos y yeguas transformaron el movimiento en arte el compás de las pisadas y el tintineo de los arneses resonaron en Atacames hasta donde también llegaron jinetes de Manaví Guayas Los Ríos Santo Domingo y Colombia la competencia comenzó con el concurso de paso fino colombiano un andar de cuatro tiempos con movimientos laterales en los que las extremidades izquierdas y derechas del equino se mueven de forma sincronizada se dividió en categorías para caballos y yeguas cada ejemplar tuvo alrededor de cinco minutos para su presentación en la que el jinete lo guió por una pista de tierra de 600 metros cuadrados luego continuaron en una pista de resonancia de madera donde el sonido de sus pasos cobró protagonismo esta fase culminó con la prueba del ocho en la que demostraron su habilidad para realizar giros precisos trazando figuras con elegancia y control Oscar Trujillo de Santo Domingo ganó con su caballo rescate de resorte mientras que Alex Bolaños de Esmeraldas triunfó con su yegua Celestina la preparación de una feria son 15 20 días atrás se prepara con acondicionamiento físico y también con vitaminas se le cambian las herraduras cada mes cada 45 días este es un caballo que viene justamente viene de Colombia viene de participar en Colombia la segunda fase correspondió al trote y galope colombiano el trote se ejecutó en dos tiempos de forma diagonal primero mano izquierda y pata derecha luego mano derecha y pata izquierda en el galope el caballo avanza con mayor rapidez saltando de tal manera que en algún momento las cuatro patas quedaban en el aire Alex Alaba de Atacames destacó con su caballo de nueve años y Ariel Agudelo de Manaví se impuso con su yegua Sinfonía de la Selvita con la mirada de 300 espectadores atentos los jinetes con caballos de entre 3 y 15 años desplegaron su talento en una competencia que aspira a convertir el adiestramiento equino en un emblema de la cultura local este domingo el teatro centro de arte de Guayaquil sirvió de escenario para el concierto Violines de la Esperanza presentación en la que se interpretaron temas de Johan Sebastián Bach y otros reconocidos compositores los instrumentos utilizados fueron recuperados del holocausto judío como lo informa Luis Alfredo Zúñiga fueron 11 temas los que se interpretaron en el concierto Violines de la Esperanza denominado así porque 8 de estos instrumentos son parte de una colección de 100 que fueron rescatados desde la segunda guerra mundial fueron tocados por hombres y mujeres judíos en los campos de concentración durante el holocausto una colección de los israelitas Amnon y Afshalom Weinstein que llegó al teatro centro de arte de Guayaquil tocaron estos instrumentos con la esperanza de sobrevivir y de que no fueran asesinados para mostrar el rol y el poder que tuvo la música durante la guerra la orquesta filarmónica municipal fue dirigida por Manuel Campos y contó con tres solistas entre ellos el guayaquileño Jorge Fernández y la búlgara Sevil Ulukan Weinstein quienes interpretaron el concierto para dos violines en re menor de Johann Sebastian Bach el director de la unidad filarmónica municipal Jorge Saade también estuvo como solista interpretando el tema del filme La Lista de Schindler de 1993 fueron 56 músicos en escena que participaron de este concierto al que asistieron cientos de personas sin costo y que se realizó en memoria del empresario Johnny Sardinsky quien falleció en agosto pasado Este sábado 19 de octubre en México se llevó a cabo el desfile de alebrijes en el evento participaron 185 alebrijes monumentales El museo de arte popular premiará los tres mejores diseños tenemos un informe conjunto de Coavisa con INEX y Fuerza Informativa Azteca entre colores y diseños de animales que salieron de la mente de los artesanos donde el límite fue su imaginación se realizó el desfile de alebrijes en el centro histórico de la Ciudad de México al evento que se llevó a cabo el fin de semana acudieron 630 mil personas Los alebrijes son criaturas fantásticas hechas con cartón y papel maché se caracterizan por sus alegres colores y combinaciones de animales Este evento celebra y difunde el arte popular mexicano mostrando figuras creadas por artesanos a lo largo del desfile se presentaron 185 alebrijes monumentales los visitantes quedaron impactados por las formas surrealistas y vibrantes colores Los alebrijes permanecerán exhibidos en la principal acera de la avenida Paseo de la Reforma hasta el 3 de noviembre Gracias por su sintonía amigos Televistas regresan mañana en su primera emisión 5 y 55 En contacto directo estarán Andrés Jaramillo experto en comunicación digital para analizar cómo se mueven las redes para el gobierno y la oposición Además César Ricaurte director ejecutivo de Fundamedios para analizar la ola de agresiones que se producen en Ecuador contra los periodistas según el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa La información actualizada amigos continúa en ecuavisa.com Buenas noches